Gracias. Continuamos y es un gran placer para mí darle la bienvenida a Leida Rueda, a quien conozco ya desde hace varios años porque hemos coincidido en muchos espacios. Pues les voy a contar un poquito sobre ella. A Leida Rueda es periodista de ciencia mexicana, es licenciada en periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó un máster en periodismo para agencias de noticias en la Universidad Rey Juan Carlos, España, que incluyó un periodo de prácticas en la redacción de la agencia EFE en el Cairo, Egipto. También tiene un diploma de periodismo para países en desarrollo en el Indian Institute of Mass Communication en Nueva Delhi. Tiene 18 años de experiencia como escritora científica tanto en inglés como en español sobre ciencia, salud, medio ambiente y cambio climático en países de desarrollo, con especial atención a América Latina. Durante ocho años, a Leida fue la coordinadora de comunicación del Instituto de Física de la UNAM y ahora trabaja como comunicadora científica en el Centro de Ciencias de la Complejidad C3, AMO de la UNAM. Como colaboradora ocasional, a Leida escriben noticias y produce contenidos multimedia para la CITNET Latinoamérica y Salud con Lupa de Perú. También es columnista de Piede Página de México y Fundación Gabo Colombia. A Leida es cofundadora y expresidenta de la Red Mexicana de Periodistas Científicos. Yo quiero hacer hincapié en la gran labor que ha hecho a Leida para impulsar el periodismo científico en nuestro país y además quiero mencionar que el año que entra será una de las conferencistas magistrales del Congreso Internacional PCCT, lo cual es una cosa fabulosa. Y bueno, pues te agradezco muchísimo tu presencia aquí, querida Leida. Yo sé que estás ocupadísima, pero es un placer escucharte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Ismael. La verdad es que es un placer tremendo estar en este evento en el que coincidimos diferentes profesionales de diferentes disciplinas. que nos une esta reflexión en torno a la perspectiva de derechos humanos. Yo, a diferencia de mi maestro también, Felipe López Veneroni, no puedo hablar sin una presentación, así que les voy a pedir un minutito, menos de un minuto, para compartir mi pantalla y que pueda hablarles con toda la seguridad. Ahí estamos. Entonces, me ven ahí, ¿verdad? Se ve perfecto. Gracias, Ismael. Gracias. Bien, pues, uno de los beneficios o de las ventajas de participar en encuentros así es que nos obligan a pensar, a reflexionar sobre cosas que probablemente ya hemos pensado, pero que vale la pena hacer estas conexiones. Yo personalmente no soy, no me considero especialista de derechos humanos, ni mucho menos, pero cuando Gaby me invitó creí pertinente hablar, buscar, digamos, las palabras correctas para hacer este vínculo, para explicar este vínculo entre periodismo de ciencia y vínculo y los derechos humanos. Y sobre todo, mostrarles algunas de las cosas que han hecho mis colegas para, pues, hacer esta representación mucho más clara, hacer este vínculo mucho más claro. También voy a partir, como bien lo hizo el profesor López Veneroni, de algunas conexiones que vemos desde los primeros artículos, los primeros documentos sobre derechos humanos en general. Y específicamente me voy a, pues, voy a empezar hablando de periodismo como una actividad profesional de manera general para poder llegar al periodismo de ciencia. Pues, básicamente, en la Convención Americana de Derechos Humanos es, digamos, el artículo 13 el que nos da estas primeras líneas sobre el derecho a la información. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, y este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras. Es de llamar la atención que, en un documento posterior, en una opinión consultiva, la OC-585 de 1985, que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos en respuesta a una petición del gobierno de Costa Rica, hace hincapié en que este derecho, el que ya les decía, el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, está totalmente conectado con el periodismo, con la labor del periodista. Dicen en esa, en esa opinión consultiva de la Corte, que a diferencia de un médico, o a diferencia de una persona dedicada al derecho, a las leyes, que no necesariamente su profesión representa un derecho a sí mismo, en el caso del periodismo, sí lo es. El ejercicio periodístico justamente consiste en, lo que les decía hace rato, buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Pero además dice que, dado que no se pueden diferenciar, no se pueden distinguir el ejercicio del periodismo profesional y la libertad de expresión, el periodista no es otra cosa más que, o no es otra cosa, sino una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado. Idealmente bien remunerado, cosa que no pasa en la realidad. Pero claramente estas, estas definiciones, estos primeros grandes principios sobre el papel del periodismo en su trabajo para ofrecer información, para que haya sociedades en las que existe la libertad de expresión, en donde las sociedades acceden a información de calidad, pues implica también una responsabilidad. Entonces, pues claramente una de las cuestiones que se han discutido durante muchos años es justamente cómo ser responsable al representar ese derecho. Y claramente, yo al menos, veo un vínculo clarísimo en cómo representar ese derecho de manera adecuada y los derechos humanos. De hecho, justamente el Instituto Interamericano de Derechos Humanos ha publicado diversos documentos, pero sobre todo este, que les recomiendo muchísimo, es de hecho una guía periodística que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres y las personas sexualmente diversas y el periodismo, cómo hacer este tipo de coberturas. Y en este documento hace énfasis en la necesidad de tener un periodismo con enfoque en derechos humanos. Y esto significa muchas cosas, de hecho dice ahí una definición con varias de las ideas que se plantean aquí, pero es básicamente un periodismo que respeta la dignidad de las personas y que denuncia con ética profesional y de forma oportuna y preventiva potenciales abusos y violaciones por parte de los poderes públicos, yo añadiría poderes privados también, y su develamiento tras su realización. Entonces es una especie de, y más adelante lo veremos, de perro guardián, un oficio, una profesión que justamente va a velar por los intereses públicos. En ese mismo documento también plantea otra definición, otras definiciones, por parte de Juan Carlos Suárez Villegas, un profesor de la Universidad de Sevilla, que le ha dado bastantes vueltas y ha dado muchas reflexiones sobre la deontología de las informaciones de las agencias periodísticas, de las instituciones periodísticas. Y él plantea que la información no debe ser tratada como mercancía, sino como un servicio público que permita a los ciudadanos contar con más recursos para defender sus derechos, y por lo tanto, la labor del periodismo es enseñarle a los ciudadanos a ejercer como ciudadanos, a que tomen conciencia de que la información es un instrumento de poder de aquel que le legitima para reclamar de esos otros poderes constituidos lo que le corresponde como ser humano. Entonces, claramente aquí ya vemos desde las mismas instituciones que tienen que ver con derechos humanos internacionales, un claro vínculo entre qué entendemos por periodismo y por este ejercicio de compartir información, adquirir información y explicarla, digamos, con la responsabilidad de que en ese ejercicio haya la posibilidad de que la ciudadanía acceda a información para poder tener un mayor, una mayor acción como ciudadanos. Yo le diría una acción política como ciudadanía. Y afortunadamente, imagino que habrá muchísimos medios, pero afortunadamente en años recientes ya hay medios que se posicionan respecto a los derechos humanos, a este tipo de cobertura que dignifica a las personas que no transgreden sus derechos. Un ejemplo es El País. Aquí pueden ver su manifiesto sobre periodismo y derechos humanos que publicó en el 2008, reciente, y plantea que el derecho a la información es una condición fundamental para el desarrollo pleno de la democracia, así como para los ciudadanos, para que los ciudadanos puedan opinar y actuar libremente, ¿no? Y hablamos de libertad de expresión tal cual, de libertad de acción, y esto a partir de una información confiable y de calidad. Los periodistas y las empresas periodísticas deben contribuir a que se respeten los derechos humanos y su labor debe poner de manifiesto todas sus violaciones. Otros medios, y planteo, bueno, no se alcanza a ver ahí la imagen, pero hablo de pie de página, bueno, de periodistas de a pie, que es, digamos, como el conjunto de periodistas, medios, que, de los cuales forma parte pie de página, hacen también ya posicionamientos que además nos dan claves, nos dan cosas mucho más prácticas para entender a qué nos referimos con periodismo y derechos humanos, pero sobre todo para saber cómo llevarlo acá. Ellos dicen que el periodismo con enfoque de derechos humanos se ocupa de posicionar agendas que han sido históricamente excluidas. A partir de ello busca explorar ángulos y miradas distintas que aborden temas sociales y explicados en forma estructural, es decir, sus orígenes, sus causas, sus efectos y sus actores involucrados. Es, yo diría, una propuesta, ¿no?, de hacer un periodismo en el que claramente se enfatiza el papel de las poblaciones históricamente excluidas, históricamente excluidas también de las informaciones dentro de los medios de comunicación, de los ángulos periodísticos dentro de las agencias informativas, de los lenguajes, ¿no?, de la forma de narrar estas historias y es justamente esta propuesta por parte de algunos medios que ya empiezan, y eso pues lo vemos aquí, 2021, pero digamos ya hay muchos más que empiezan a ver este enfoque como una necesidad intrínseca, ¿no?, una característica intrínseca del periodismo, del quehacer periodístico, que podría ser obvio, pero pues no lo ha sido tanto. Y no solamente eso, sino que parten, de hecho hacen una caracterización muy fácil de entender, muy fácil incluso de compartir, en el que se plantea justamente que el periodismo no es neutral, y esto no deberíamos confundirlo con un periodismo activista, ¿no?, un periodismo a favor de ciertos intereses, más allá, o sea, que no sea el interés público. El periodismo no es neutral porque tiene una posición ante los temas que aborda y profundiza en las condiciones estructurales de la desigualdad con la exploración de nuevos enfoques y lenguajes. ¿Esto qué significa? Que tenemos que replantearnos, en muchas ocasiones, en la mayor parte de nuestro periodístico, desde dónde nos estamos posicionando, cuál es la agenda de mi cobertura y desde dónde estamos trabajando. Y parecería obvio, pero la verdad es que sucede con bastante frecuencia que hacemos periodismo sin reflexionar en estos asuntos y partimos de lugares o planteamos historias en las que ni siquiera conocemos el contexto, no estamos sensibilizadas ante ese contexto y, en consecuencia, el resultado, pues, suele ser bastante, digamos, alejado de lo que sería un periodismo con enfoque de derechos humanos. Yo les traigo ejemplos. Quisiera ver... Ay, déjenme detener mi compartir pantalla porque lo que no hice fue compartir pantalla con audio. Entonces, ahí estamos. Otra vez. Y este es un ejemplo. Vamos a ver. Bienvenidos a San Juan Cancuc, a no ser que quieran vacunar a sus habitantes contra la COVID-19. Los 24.000 residentes de este municipio indígena de Chiapas, en el sur de México, han decidido excluirse de la campaña gubernamental para inmunizar a la población contra el coronavirus. Como otros territorios mayas, toman sus propias decisiones en una asamblea general y las autoridades civiles deben respetarlas. Dicen que la pandemia pasó de largo y quieren que las vacunas hagan lo mismo. La gente, todo está en calma. No hay pandemia. Gracias a Dios, hasta ahorita no hay pandemia. No hay ninguna persona. Han fallecido, ¿no? Aquí en el pueblo todo está tranquilo. Los representantes de esta comunidad maya tzeltal advirtieron por carta al gobierno de su decisión y lo exoneran de cualquier responsabilidad. Se estima que hay algo menos de 8 millones de indígenas en México, que tiene 126 millones de habitantes. Desde que comenzó la pandemia, más de 1.900.000 personas han contraído la COVID-19, de las cuales han fallecido 163.000. Les muestro esto como un ejemplo claro en cuanto a lo poco que podemos, bueno, a lo frecuente que es, que no se discuta, que no se reflexione sobre el papel desde dónde estamos cubriendo esta noticia, desde que, pues, claramente desde qué privilegios estamos cubriendo esta situación y lo poco que estamos dispuestos a profundizar, a reflexionar, a explorar otros ángulos, otras voces, por supuesto, otras formas de entender la realidad, otras motivaciones en este caso específico para no vacunarse y simplemente se queda esta noción de que, pues, este pueblo de personas, no lo dice claramente, pero bueno, uno podría suponerlo, ¿no?, ignorantes que no se quieren vacunar. Entonces, me parece muy pertinente este vínculo, ¿no?, este recordar permanentemente la necesidad que tenemos como periodistas de traer el enfoque de derechos humanos, no solamente ya en la práctica, sino previo a la selección de temas, la selección de fuentes, la selección de lugares a los que podemos ir y queremos ir y estamos sensibilizados para ir, a la cuestión que sucede con bastante frecuencia también, que muchos medios internacionales mandan a sus corresponsales, ayudados por estos otros personajes que los llaman fixers, que son justamente las personas que están en el terreno, que conocen el territorio y que son los que fixean, arreglan el escenario para que los periodistas internacionales puedan venir a hacer su cobertura y que muchas veces queda alejada, queda ajena a reflexiones, a formas culturales, sociales, económicas, de las que nadie les ha hablado y las que puede tener un impacto, ¿no?, o sea, la ausencia de estas formas de ver la realidad y entender al mundo, quedan ausentes en esa cobertura. Entonces, claramente ahí las audiencias pierden, los medios pierden, los periodistas y las periodistas perdemos el enfoque de derechos humanos que ayudaría a que la ciudadanía adquiriera mayor poder y en ese sentido mayor acción política para cambiar su realidad. Entonces, no es trivial, creo que es cada vez más importante el tener este tipo de reflexiones. Les pongo el otro ejemplo, yo diría un ejemplo totalmente distinto. Parece que estoy promoviendo Pide Página, pero la verdad es que es uno de los pocos medios que están desde sus mismos principios editoriales enfocados totalmente en esta perspectiva de derechos humanos. Les leo esta última parte, es un reportaje muy amplio de mi compañera Ángeles Mariscal, a quien tuve la fortuna de conocer y asesorar en otros reportajes. Pero ahí claramente se ve esta otra visión de hacer cobertura del mismo tema prácticamente de la misma región. Ella es Chiapaneca, por cierto, entonces conoce muy bien el territorio, conoce muy bien a estas comunidades, ha cubierto muchos temas relacionados con estas comunidades y entonces hace estos últimos párrafos en su cobertura que me voy a permitir leer. Según ha podido constatar esta periodista, durante muchas visitas a diferentes zonas indígenas desde agosto del año pasado, las comunidades indígenas continúan viviendo como si no hubiera pandemia. Aquí las personas saludan afectuosas sin temor al contacto corporal. Los niños juegan juntos en las calles, los hombres y las mujeres se reúnen en los parques y hasta en las iglesias. Nadie usa cubrebocas. Y no es que no haya contagios, y hasta muertes generadas por el virus SARS-CoV-2. Es que, como dice don Manuel, acá sobrevivimos solos, acá nos curamos con nuestra medicina tradicional, acá no tenemos miedo. Me salto hasta los dos últimos párrafos. La especialista refiere que en las zonas rurales e indígenas de Chiapas hubo miedo, desinformación. Pero no se vivió el estrés y la psicosis que tuvimos en las ciudades. Las personas siguieron haciendo su vida normal. Se siguieron reuniendo. Siguieron saliendo al campo a trabajar. Si a eso sumamos que viven en espacios más ventilados, que su alimentación es más sana, el resultado es positivo, y es quizás por eso que no tienen interés en vacunarse. Don Manuel la escucha y la siente. Dice que él, aunque se enfermó del virus, confía más en la medicina tradicional que en la de los hospitales. Añade que por ningún motivo va a vacunarse. Mejor que me recoja Dios y no el Caxlan, que literalmente significa gallina blanca, pero que las comunidades indígenas lo usan en alusión a el que viene de fuera o lo que viene de fuera de sus pueblos. Entonces, les recomiendo este reportaje. Creo que es un muy buen ejemplo de la cobertura que realmente pretende o incluye una visión mucho más objetiva, más allá de juzgar, más allá de generar juicios de valor o de ponerse en un nivel de superioridad epistémica o social, económica, desde la cual observa la realidad. Creo que aquí es un periodismo que justamente trata de entender primero y explicar cuáles son las motivaciones, a veces muy bien justificadas, de los grupos que no confían en las vacunas, que no confían en los hospitales, porque no confían en los gobiernos, porque no confían en los entes externos, a sus comunidades que no entienden, que históricamente han llegado simplemente a imponer su voluntad. Y este creo que es un tipo de periodismo justamente que trata de hacer las cosas distintas, o al menos demostrar esas complejidades. Creo que al final de cuentas la realidad es compleja y el periodismo tiene la responsabilidad de mostrar esa complejidad. Entonces, partiendo de eso, quiero pasar a hacer este salto a el periodismo de ciencia, que es, digamos, mi profesión de tantos años, de cerca de dos décadas, porque esta reflexión también atañe al periodismo de ciencia. Este enfoque de derechos humanos también atañe al periodismo de ciencia desde distintos ángulos. Para empezar, creo que una de las reflexiones más importantes y que creo que cada vez se discute más en los entornos periodísticos es esta diferencia entre el periodismo porrista, el periodismo que suele alabar a la ciencia, que suele verla, cubrirla de manera poco crítica, de manera sometida a la autoridad, que no hace ningún escrutinio para saber de qué forma la comunidad científica, la generación de conocimiento, está realmente respondiendo al interés público. Tenemos muchos ejemplos, ahorita voy a darles algunas claves que seguramente les traerán a la mente ejemplos de periodismo así, pero por otro lado tenemos este otro tipo de periodismo que es periodismo general, pero digamos en la ciencia es mucha más clara esta diferencia porque en este caso estamos hablando de periodismo que hace un escrutinio de la actividad científica y pone en un nivel mucho más protagónico el interés público antes que el interés científico. Entonces, cuando hablamos de periodismo de ciencia porrista, estamos hablando de un ejercicio periodístico que no necesariamente se ajusta a los principios periodísticos, que es lo más incongruente y lo más irónico. ¿Cuándo un periodista o una periodista es porrista? Cuando hace una elección de fuentes con base en más que con la con base en la información que pueden proveer, lo hace con base en lo fácil que es llegar a esa persona o la fama que tiene esa persona, ¿no? Basta con traer a una vaca sagrada o basta con traer a una persona con millones de seguidores para decir que estoy eligiendo una fuente ad hoc al tema de investigación o al tema de investigación periodística, etcétera. ¿Cuándo se convierte un periodista en un periodista porrista? Cuando no hace un escrutinio sobre lo que dice la fuente y en vez de eso lo toma como un hecho absoluto o incuestionable. Eso lo podemos ver en cantidad de entrevistas, incluso las grandes periodistas, los grandes periodistas de décadas ya en la profesión, cuando les toca entrevistar a una persona científica, es como si dejaran de hacer periodismo, es como si les quitaran esta parte crítica, escéptica, que usualmente tendrían con fuentes políticas, con legisladores, incluso hasta con empresarios y con científicos y científicas, es como si fuera un sometimiento a esa autoridad epistémica y toman esas declaraciones como una verdad absoluta que no se puede cuestionar. ¿Cuándo también sucede periodismo purrista en periodismo de ciencia? Cuando se limitan a hacer análisis simplones o superficiales de las problemáticas que afectan a muchas personas. En temas como la pandemia, por ejemplo, siempre que había, no siempre, digamos, no quiero generalizar, pero había grandes ejemplos de cuando ya tocaba hacer una exposición o una explicación mucho más sofisticada de asuntos científicos, de asuntos estadísticos, de asuntos epidemiológicos, terminaban siendo reflexiones pues muy superficiales, muy politizadas, ¿no? Si era simplemente a favor, en contra del gobierno y poco científicas, poco profundas respecto a las inercias y las complejidades netamente científicas. ¿Cuándo también se vuelve porrista? Cuando el ángulo se centra exclusivamente en las historias positivas de la ciencia sin abundar en todo lo que está dentro, inmerso y detrás y delante de la comunidad científica, ¿no? Los conflictos, los conflictos de intereses, los intereses económicos, los intereses políticos, las problemáticas internas de las mismas comunidades que tienen una influencia en la generación de conocimiento y como periodista tendríamos que estar reflexionando y cubriendo este tipo de cosas. Y el método, cuando no se verifica la información, cuando se difunde algo sin estar seguro de que es confiable, cuando se busca el click by it o pues el tenerla exclusiva antes incluso de estar plenamente seguros de que esa información es confiada. Entonces, ciertamente hay demasiado que hacer dentro de la comunidad periodística. Esta reflexión sobre el vínculo con derechos humanos creo que tiene que ser un ejercicio permanente de autocrítica sobre qué tanto estamos realmente poniendo el interés público y los derechos humanos en nuestras fuentes y en nuestras actores de las historias mucho más preponderantes que los intereses políticos, científicos o económicos de otros actores. En cambio, entonces, el perro guardián, al menos en periodismo de ciencia, y esto es algo que ha sido producto de mi propia reflexión, es aquel que hace un escrutinio de la ciencia y sus comunidades para dar información que sea relevante en términos científicos, pero sobre todo periodísticos, que sean del interés público y que por sus consecuencias previsibles o inmediatas puede influir sobre la población, sobre los grupos de poder y sobre las políticas públicas. Entonces, esto es como también muy importante traerlo a colación porque de pronto existe esta noción de que el periodismo de ciencia es aquel que únicamente se limita a hablar de asuntos científicos, de los grandes descubrimientos, de las labores de laboratorio, de ciertas comunidades, investigaciones de premios Nobel, cosas así, pero que poco se hace esta relación con problemáticas sociales, problemáticas de la realidad, ¿no? Desde el tráfico hasta la corrupción que tienen una línea científica, un ángulo científico que poco aparece en los medios y que sin esa información es muy probable que mucha buena parte de la población no pueda ejercer esta acción mucho más participativa como actores sociales, como ciudadanos. Y quiero cerrar simplemente preguntando si existe este tipo de periodismo porque a veces puede suceder también que está este ideal de lo que tendría que hacerse y cuando alguien le pregunta bueno, ¿a qué periodista de ciencia conoces que lo haga o a qué periodista de ciencia conoces de manera general? Y la verdad es que hay poco conocimiento sobre que este periodismo existe y existe además en México. Y les traigo algunos ejemplos. Esto no es México, es España, es el país por supuesto que además tiene bastantes recursos para hacer este tipo de reportajes, pero claramente es un ejemplo de cómo a partir de la información científica se puede hacer esta accesibilidad para que más gente pueda ligar esa evidencia científica con su toma de decisiones. Esto fue uno de los reportajes más leídos durante la pandemia y era justamente cómo a partir de tres escenarios distintos y lo ejemplificaron, lo mostraron gráficamente de manera muy fácil de entender, cómo en tres escenarios distintos, una oficina, me parece que un bar, un autobús, un restaurante, una oficina y un autobús surgieron con contagios, ¿no? A partir de qué condiciones, a partir de qué tipo de ventilación, cuántas personas había ahí, etcétera. Entonces, era muy fácil de acceder a cómo esa información científica, esa evidencia científica podía ayudarte a prever ciertas situaciones y entonces tomar una decisión distinta, si así lo querías. Periodismo de ciencia para ayudar a evaluar evidencia, ¿no? Tienes una forma, creo yo, esto es de Perú, de un medio de comunicación en el que también colaboro, en el que, gracias a un conjunto de colaboración, que eso estaba desde el principio cuando les decía los, digamos, las características del periodismo con enfoque en derechos humanos, la colaboración me parece que es un eje central para incluir diversos conocimientos, diversas miradas, diversas formas de entender la realidad y esto es justamente producto de eso, de la colaboración de un grupo de periodistas con un grupo de científicos y científicas de Chile que hicieron toda esta evaluación sobre la evidencia disponible de los medicamentos, de los fármacos que estaban siendo utilizados para disminuir síntomas para el tratamiento de COVID, para prevenir COVID o al menos así se vendían entonces hicieron esta especie de semáforo en donde se pueden ver qué tipo de medicamentos son los que tienen mayor evidencia con base en justamente los artículos, los papers que se produjeron y los que realmente no tenían absolutamente nada de evidencia y que su uso podía propiciar riesgos a la salud como fue el caso del dióxido de cloro. Este es otro ejemplo que me gusta muchísimo nombrar, mencionar porque es de unos colegas en Italia, Francia, el Miquel Catanzaro que hizo todo un reportaje para evaluar qué tanta evidencia había de que las pruebas de voz en los juicios contra ciertas personas hicieron una investigación sobre varios casos de personas que estaban en la cárcel y en la que las pruebas contra ellos habían sido pruebas de voz. Entonces es una investigación en donde hablan con varios investigadores en temas de bioacústica para determinar justamente qué tanto cómo se puede asegurar de que una voz le pertenece a cierta persona y cómo hay tantos huecos suficientes huecos para pues no tener certeza de tal y entonces concluir por ejemplo que muchas de estas personas estaban en la cárcel por de manera injusta. Entonces es una clara vinculación entre el periodismo la ciencia o la información científica necesaria para responder a un interés ciudadano y asuntos de derechos humanos tan importantes como la prohibición de la libertad. Otros ejemplos tienen que ver con los conflictos de interés ¿no? O sea el asunto de que buena parte o no sé si buena parte pero hay buenos ejemplos de que las empresas las industrias todo de alimentos procesados ¿no? O empresas como Coca-Cola han pagado a científicos y científicas para tener evidencia a su favor o evidencia de que no son tan dañinos a la salud y con esto ir por la vida y o frente a las audiencias diciendo o dando mensajes científicos entre comillas sobre las ventajas o beneficios o la el no daño de sus productos. El periodismo de ciencia también existe para visibilizar esos conflictos de interés mi colega Kenia Velázquez estos si son mexicanos en la red mexicana de periodistas de ciencia lanzamos un proyecto el año pasado que se llamó COVID con ciencia y que justamente buscaba mostrar cuáles eran esas deficiencias a nivel de método ¿no? O sea a nivel de práctica periodística el contraste de fuentes la lectura de informes científicos las entrevistas las entrevistas críticas con fuentes científicas el uso del lenguaje etcétera para revelar ¿no? cómo muchas de esas informaciones realmente no tenían sustento científico esto es un ejemplo de una nota que se compartió pues en grupos de WhatsApp en redes sociales donde se le atribuía a un médico que decía que las vacunas estaban aumentando los casos de cáncer de endometrio y bueno nuestra labor esta es mi colega Evelyn Ayala hizo toda esta investigación para ofrecer pues las explicaciones a partir de fuentes científicas confiables a partir de la lectura de informes científicos y de papers que tanto de eso era verdad mentira claramente lo dice ahí es mentira pero además tuvimos esta este esta colaboración con intérpretes del puré pecha del otomí del ñañú y del maya para convertir esa información que probablemente se hubiera quedado en entornos mucho más privilegiados citadinos con acceso a internet este en en productos que pudieran llegar de otras formas y en las lenguas originarias de las distintas comunidades pues llegar a ellas entonces cuando hablamos de derechos humanos ya lo decía también el profesor López Veneroni estamos hablando de la inclusión lingüística para que más personas puedan tener acceso y esta acción política de las que les hablaba y finalmente el periodismo de ciencia para cuestionar políticas institucionales dentro de las instituciones científicas también violaciones a derechos humanos este es un caso pues bastante pues yo diría que tuvo bastante notoriedad que lo ha tenido es un reportaje de science de mi colega Emiliano Rodríguez Mega que hace toda una caracterización de varias denuncias de acoso sexual en una institución científica y haciendo una larga investigación hablando con las víctimas de una forma creo yo bastante digna bastante profunda que creo que no es común ver en los medios de comunicación en México de hecho claramente tiene que ser en medios lingües porque esto es una cuestión que todavía se discute poco que se visibiliza poco en nuestras instituciones científicas y que claramente pone el ojo en que tanto estamos defendiendo o protegiendo los derechos humanos dentro de las instituciones científicas entonces quiero simplemente recordar esto que les decía al principio que la información no debe ser tratada como mercancía sino como un servicio público que permita a las ciudadanas y ciudadanos contar con más recursos para defender sus derechos y en ese sentido el ejercicio del periodismo de ciencia es sustancial entonces solamente quiero terminar con esta idea que necesitamos periodismo de ciencia con enfoque de derechos humanos porque hay múltiples estructuras sociales económicas políticas ambientales sanitarias y científicas también que amenazan o violan los derechos humanos y que para visibilizarlas explicarlas denunciarlas prevenirlas se requiere el ejercicio periodístico especializado en ciencia pero también ético independiente y profesional entonces cierro con eso es una invitación también para que conozcan a la red mexicana de periodistas de ciencia que justamente pues pugna por un periodismo de ciencia profesional ético y con un nivel de especialización que les permita que nos permita como periodistas tener el interés público como gran protagonista y muy con muy muy alineado al enfoque de derechos humanos muchas gracias muchísimas gracias Aleida por una ponencia excelente de verdad tabuloso lo que estás haciendo y lo que planteaste ahora en particular me encantó esto de un periodismo crítico que dé dignidad a la gente a las diferentes voces que no solamente reporte la ciencia de manera pues como por lista de la ciencia como decías tú sino realmente que se haga un estudio crítico y se reporte de manera crítica esto de las comunidades por ejemplo de los casos de acoso y también me encantó lo que hablaste de los reportajes que realmente toman la voz de las personas de diferentes comunidades o de comunidades originarias y entonces no es simplemente el reporte superficial de son ignorantes y por eso no quieren vacunas sino realmente estudiar a fondo los casos y aquí hay algunas preguntas muchas felicitaciones por tu ponencia y yo quiero plantearte un caso que platicamos mis estudiantes del posgrado de la filosofía de la ciencia y yo el día del temblor del temblor de hace poquito del último 19 de septiembre porque todos mis alumnos y bueno desde luego yo hemos estudiado carreras de ciencia yo siendo matemática pues estaba convencida de que la probabilidad de un temblor el mismo 19 de septiembre pues tendría que ser bajísima y sin embargo pasó entonces mis alumnos me hacían llegaron y me dijeron necesitamos una sesión de terapia porque nosotros estamos convencidos de la ciencia hemos visto todas las cosas que dicen que los temblores no se pueden predecir que no podría ser el mismo día y sin embargo está pasando ¿no? Entonces yo lo que les decía pues es justo que hay que tener una actitud crítica siempre entre la ciencia y bueno pues observar estos fenómenos ¿cuál es el papel del periodismo de ciencia cuando desde luego queremos dar una voz crítica a muchas comunidades pero del mismo modo que en el caso del COVID pues también hay un montón de interrogantes que la ciencia a veces no puede responder o que no han sido completamente estudiadas ¿cuál es el papel del periodismo de ciencia en estos casos? Creo que sí un papel sustancial y eso es algo que nos cuesta de pronto explicar porque se contrapone con los objetivos más generales del periodismo ¿sabes? del periodismo en general lo que sucede con bastante frecuencia es que los y las reporteras estarían buscando lo nuevo ¿no? las respuestas absolutas las formas de darle confianza a la gente el salir primero antes que los otros el tener la exclusiva el ganar seguidores el sobrevivir como medios ¿no? que realmente pues es justificable en una industria en la que cada vez hay más competencia puede surgir esta necesidad de manera permanente de responder sí o no entonces eso es mucho lo que sucedió lo que vimos en muchos medios ¿no? o los extremos ¿no? de este la ciencia no lo puede resolver ¿no? que se dijo en muchos en muchos entornos o este el extremo que es justo cuando eso sucede se abren estas ventanas para las pseudociencias y entonces empezamos a ver a grandes opinadores o influencers trayendo ideas más místicas más este de las energías y las leyes de atracción y todo esto que no tiene ningún sustento científico entonces creo que el papel del periodismo de ciencia es un poco meterse en esta discusión para poner un concepto que es inherente a la ciencia y que muy pocas veces está presente en el periodismo que es la incertidumbre ¿no? o sea es parte inherente de la ciencia el no saber el no tener todas las respuestas incluso puedes tener una respuesta o una parte de la respuesta pero eso no significa que existe ni una conclusión ni un saber absoluto ni algo que no pueda cambiar ni algo que no pueda ser refutado contrastado o visto desde otra perspectiva desde otra disciplina entonces eso como periodistas generales les cuesta mucho trabajo ¿no? es como no, yo quiero la noticia y si tú en un titular dices la investigación podría ayudarnos a entender que podría ¿no? como es lo adecuado como es lo que tendríamos que hacer como periodistas con rigor es muy común que se contraste o se entre en shock con la forma más tradicional de hacer periodismo entonces creo que una de las principales labores es introducir en el debate público términos tan importantes como la incertidumbre el margen de error por ejemplo y también el hablar o tomar absolutamente todo con cautela es posible que después de un temblor así lo primero que sentimos es la necesidad de decir ¡puf! o sea esto que es ¿no? o sea nos cuesta mucho más trabajo ser sobre todo las personas que estamos más ligadas a entornos científicos dudar ¿no? de eso que explicarlo entonces creo que mucho de lo que podemos hacer como periodistas es tomarlo con cautela y leer explorar investigar bastaba con meterse a los registros de temblores del sismológico nacional para saber la cantidad de veces de días en los que ha coincidido dos sismos tres sismos cuatro sismos y hay una hasta de o sea un sismo ha coincidido seis veces el mismo día ¿no? entonces no es tan poco frecuente ha sucedido y además somos tan pequeñitos ¿no? en nuestra historia dentro de la tierra que estamos en una zona tan proclive a los a los sismos que esto va a seguir sucediendo decía una una investigadora va a volver a temblar el 19 de septiembre y claro que sí mientras sigamos viviendo aquí mientras siga temblando va a seguir temblando el 19 de septiembre o sea no no como en todos los demás días ¿no? entonces creo que es una labor de mucha cautela de mucha investigación y de poner digamos este conocimiento y lo que ya se sabe al servicio de las personas oye Deida yo tengo otra pregunta y hay después otra pregunta más pero mi pregunta es esta tanto tú como yo hemos trabajado durante muchos años en oficinas de comunicación de la ciencia en institutos de investigación científica ¿no? el papel de un comunicador de la ciencia en estos institutos pues es comunicar precisamente las investigaciones que se hacen en estos institutos en particular en la UNAM pero hay oficinas de comunicación de la ciencia en muchísimos institutos de la UNAM ¿no? entonces esta es una pregunta que yo tuve durante mucho tiempo y la resolví de diferentes maneras mientras fui jefa de comunicación pero mi pregunta es ¿cómo conciliar la tarea de un periodista de ciencia cuyo pues uno de los objetivos es transmitir la información del modo más crítico posible darle elementos a los ciudadanos para tomar decisiones informadas con el papel de un jefe de comunicación cuyo objetivo es hablar de las cosas que suceden en el instituto muchas veces hay temas que bueno pues son digamos tranquilos se habla de alguna cuestión teórica no sé que no tiene mayores repercusiones en la sociedad pero a mí en particular me tocaron temas como hablar de energía nuclear de accidentes con plantas nucleares cosas así ¿no? cuando yo trabajaba en un instituto que se dedicaba justamente a hacer investigación sobre temas nucleares para fines pacíficos siempre ¿no? pero desde luego muchas veces hay temas controversiales hay momentos de coyuntura en el que los periodistas de ciencia desde las oficinas de comunicación deben tomar decisiones ¿cómo conciliar estos dos puntos de vista cuando uno está trabajando en estos medios institucionales? yo diría que no tendríamos que forzar esa esa relación creo que hay que dejar muy claro que el periodismo debe ser periodismo independiente ¿no? y es muy difícil dentro de las unidades de comunicación sobre todo si están digamos lideradas por personas que nunca han tenido relación con medios de comunicación o que vienen desde la formación científica que sucede con bastante frecuencia ¿no? si eres de biología pues alguien de biología que lleva la comunicación ¿no? entonces es mucho más difícil ¿no? el entender las dinámicas las complejidades las urgencias de los medios de comunicación y también los intereses de pues que van a estar en primer lugar que es el interés público pero eso no significa que desde las unidades de comunicación no tengamos esas herramientas del periodismo y sobre todo yo diría esa perspectiva porque así como el periodismo trabaja por interés público las instituciones científicas y sobre todo las instituciones públicas de investigación científica tendríamos que trabajar para lo mismo entonces es cierto que a pesar de que tengamos diferentes labores y diferentes digamos objetivos como bien dices en las instituciones pues básicamente vas a hablar de investigación científica eso no significa que no permeen ciertos principios metodologías formas de trabajar formas de comunicar en la que más allá de la institución o más allá del personaje o de la autoridad esté la explicación las explicaciones que les pueden servir a los ciudadanos y las ciudadanas para entender realmente y no nada más en lo superficial y no nada más en lo por las esquinitas sino entender a cabalidad qué es lo que se está haciendo en nuestras instituciones científicas y de qué forma eso no necesariamente tiene que ser una cosa aplicada a la realidad de manera inmediata estuvimos hemos estado en institutos en donde es muy difícil encontrarle ligas a la realidad o tener o dar información de investigaciones que puedan servirle a la gente ya pero al menos si el explicar qué es lo que realmente están haciendo qué tipo de complejidades y de desafíos están enfrentando para desarrollar esa investigación creo que ahí ya hay un un vínculo muy claro con el periodismo pero sobre todo con algo mucho más importante que es trabajar en favor del interés público estés en una institución estés en una empresa estés en una no sé dependencia de gobierno creo que eso es lo que nos debería unir o deberíamos coincidir que estés donde estés deberíamos estar trabajando por el interés público absolutamente de acuerdo querida una última pregunta de una de mis alumnas del curso de comunicación de las matemáticas ¿cómo se puede comunicar la ciencia de forma que la información genere confianza en los públicos? pues fíjate que eso es bastante discutible porque mucha gente tendría esta noción de hay que confiar en la ciencia como si fuera digamos tú le quitas la palabra ciencia y le pones cualquier otra cosa y termina haciendo el mismo ejercicio un poco a ciegas un poco de confiar en algo simplemente porque confías y no necesariamente porque lo entiendes y porque te da cierta certeza de una partecita de la realidad pero no necesariamente eso significa que conoces toda la realidad entonces yo en general no usaría la palabra confianza en el sentido pues más tradicional ¿no? de voy a confiar en la ciencia confiemos en la ciencia sino más de una perspectiva mucho más crítica entonces ¿cómo comunicarlo? yo creo introduciendo de nuevo el asunto de la incertidumbre ¿no? o sea cuando estamos hablando de una investigación científica ser súper cautelosos ser súper claros sobre por ejemplo de dónde proviene esa investigación quién la hace qué historial científico digamos tienen estas personas qué tipo de metodología utilizó qué se ha hecho con esa metodología qué piensan otros ¿no? cuando hacemos contraste de fuentes que pueden ser fuentes científicas en la misma área pero que te den una perspectiva distinta un contraste de fuentes qué tipo de muestra utilizaron qué tan confiable bueno sí qué tan confiable es el método de elección de muestra o sea es mucho más explicar las todas las líneas que atraviesan la investigación más allá de decirle a la gente confía en esto o no confíes en esto ¿no? o sea más allá de decirle a las personas lo que tienen que hacer simplemente es ahondar explicar de manera de la manera más clara posible para que las personas decidan si confían en eso o no si toman una decisión a favor de eso o no eso creo que ya no es nuestra responsabilidad nuestra responsabilidad es ofrecer la mejor información posible la información de la mejor calidad con el mayor rigor obviamente sin perder pues el atractivo la narrativa las cosas pues mucho más creativas ¿no? pero sí considero que tiene que ser una labor de mucho mayor trabajo sofisticado en cuanto a las explicaciones y la narrativa y las personas decidirán si confían o no en eso pues muchísimas gracias querida Ale ha sido de verdad súper interesante escucharte me dejaste pensando en un montón de cosas y desde luego pues siempre eres bienvenida aquí al programa universitario de derechos humanos y también pues todo el contacto con la red mexicana de periodistas de ciencia es súper súper importante para nosotros y de verdad te agradezco muchísimo por esta ponencia tan tan interesante y esperamos pues que nos visites de nuevo pronto te mando un abrazo muy grande muchas gracias un abrazo gracias y seguiremos con nuestro programa con nuestro siguiente conferencista no sé si quieres decir algo antes mi querido Ismael solamente agradecerle a un abrazo Gracias.